El día de hoy estamos en la estación de bomberos, en la estación de Santo Domingo y venimos a grabarles un día de qué es ser bombero. Así que estamos aquí para tratar de acudir a una emergencia, vestirnos como bombero, conversar con los bomberos y creo que cumplir el sueño de muchos niños que de grande quieren ser bomberos. Así que aquí estamos para comentarles un poco qué actividades hacen, de qué se trata y qué es lo que tienen que hacer para convertirse en un bombero. Así que eso, acompáñenme y gracias a ustedes por estar aquí. ¿Y por qué no prenden la sirena? Porque es urgencia y emergencia. Porque es, ok, es que ajá. Urgencia y emergencia. Ajá. Claro, ajá, ajá. No, porque ya con esa respuesta, claro. Claro. Ya le preguntó, la señora bombero le preguntó cuántos meses está de embarazo, qué siente, eso. Pero sí, esa señora parece que el niño ya sale caminando de ahí y ya, ya nos cerraron la puerta, pero no sé, ya les sigo diciendo a ver qué nos dicen. Aquí la familia reclamando de que ha estado así desde las 5 de la mañana y que recién ahorita se le ocurre decir que le duele y que se siente mal. Y se ríen, la peor. Pobre señora, pero bueno, ya estamos aquí. 10.4 o 7.12, lo que sea. ¿En YouTube? No, imagínese que YouTube me va a hacer un rol conocer todo el mundo en estas fachas. ¿Y de ahí todo el mundo le va a querer tomarse una foto con usted? No, 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 usted está guapo. ¿Cómo ahora Dios sea y usted guapo, no, amigo? Pero si usted está más guapa que yo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que mi familiar tiene casi como dos meses con dilatación. ¿Y qué le dicen en el hospital? Que no, que todavía mejora, que vaya, que regrese, que camine y a la hora de la hora, nada. Hasta que hoy día ya el niño creo que quiere salir. Ya, pero si ese niño parece que ya va a salir caminando. Y con barba y bigote, montando bicicleta allá, caminando. ¿Graduado de la universidad? Lo que pasa es que no hay celeridad en el Ministerio de Salud Pública. Tienen la idea de que como es del Estado, es gratis. Tienen esa idea. Entonces la gente pobre es difícil el acceso a la salud por esa situación, por la ideología que tienen los médicos. Ok, yo la entiendo señora. Muchas gracias por la entrevista. ¿Desea mandar saludos a alguien? No, a nadie. A usted que está bien guapo. A nadie. Vamos a suponer que son las 2 de la mañana, estamos acostados y tenemos una emergencia. Así que vamos a seguir corriendo, vamos a bajar por el tubo, vamos a ir a donde están los uniformes y nos vamos a equipar. Así que eso, veamos cómo nos va y cómo nos sale. Ya, dos, tres. Y sigo. En fila. Este, me saco los zapatos, el casco a un lado, primero. Pero, ¿qué hice mal? Ya se quemó. Está chévere el outfit, así como para salir un Halloween, ¿o qué? Un Halloween pegaría full con un traje bombero. Pero las botas están bien, o sea, no bien pesadas, pero sí están pesadas. Y el traje es bastante duro, o sea, es full tieso, no sé cómo explicarles. No sé, ustedes comenten del 1 al 10 qué tan bien me veo. Y ya. ¿Qué tal el casco también? Le faltan unos stickers al casco, pero doy problemas. ¿Y tiene broches o ya así? Sí, aquí, así. Este broche de avión. Exacto, así. Y que quede en la espalda. Tengo que subir unos 40 kilos para entrar bien aquí. Una más aquí, ¿o qué? Claro, una para que se siente. Para que se ajuste. Pero ahí ya se te ajusta la quilla. Sí. Y ahí sí, ya pesó. Ahora sí, ya pesó. Sí, o sea, ¿qué pesa esto? ¿Unos 20 kilos? Sí, eso sí pesa unos 20, loco. El tanque tiene historia. Estuvo en el 911. Ay, para la gente que quiere saber el 911. Este tanque estuvo en el 911. Eso dicen, loco. Entonces, y de ahí las puntas. Y de ahí las puntas. A las puntas, a las puntas, a las contrapuntas. Hasta que esto te quede el metro. Ajá. Ya se sentía que se sentía. Ya, entonces ahí coges la monja. Y coge la monja. Y te tapas. No, no, pero. Primero de atrás hacia adelante. Ajá. Si ves, ahí estás. Y ahí sí estoy cerradito. Ya. Ahí te pones el casco recién. Ahí sí estoy a prueba de fuego ya. Casa, te cuidas del... ¿Entre todo? Ya estoy. Sí, baja este. Ahí vas. Ahí estoy. ¿Qué les puedo decir? Se baja bastante la voz. No puedes... Hay que gritar, me imagino. Y puestas las máscaras se gritan. Lo que pasa es que este traje le usan solamente para... Para indicar a los niños. Tienen micrófono. Tienen, o sea... La voz. Pero sí. Y ya se siente... O sea, como dice, es hermético. Se cierra. Se ajusta, se cierra. Y ajá, ya sientes que está cerradito. Así, bien cubierto. El peso. El peso del tanque también. Y ya empiezas a sentirte protegido. O sea, sí te sientes con otra piel. Eso. Está interesante. Y de ahí sí me quiero sacar. Otra vez. Por acá. ¿Qué tan bien lo hice? La verdad. Sí. Un 0-2 nada más. No, no. Sí, bien, bien. Primera vez es práctica. Full trabajo. Full técnica. Es técnica. Es difícil, pero... Con práctica y... Con perseverancia, claro. Lo puedes lograr. Pues sí. ¿Usted cuánto tiempo tarda en equiparse? Será un medio minuto, un minuto. Con todo. Con todo. Con todo el autocontenido. Ok. Eso. Así que... Muchas gracias. Ya, pues de que para ayudarle, brother. Ya. Ahorita vamos a ascender a la torre. Ok. Pero antes de ascender, como les dije, vamos a utilizar lo que es un arnés. Listo. Una vez que estamos ahí, lo primero que vamos a asegurar es esta cintura. Ok. De esta cintura. Así. Vamos a jalar. Siempre que nos quede aquí en la peli. Que es donde vas, donde estás, todo nuestro cuerpo. Una vez que llegamos aquí, vamos a ponernos lo más erguido posible. Y de estas dos reatas que tenemos aquí, las vamos a jalar hacia el frente. Tranquilo. Para colocarse el arnés, muchas veces no se coloca uno solo. Siempre hay que colocarse entre dos personas. Por eso es que nosotros aquí, nosotros tenemos el body, el compañero, el amigo, el camarada. Es el que siempre está ayudándole a vestirse. Como ustedes se habrán dado cuenta, nosotros tenemos un sinnúmero de uniformes. Sí. Y colocarse uno solo muchas veces es complicado. Por eso nosotros siempre trabajamos entre dos personas para colocarnos lo que son los de equipo. Pero ya estamos puestos del arnés. Se siente cómodo. No sé cómo explicarle. Se siente... No sé. ¿Se siente cómodo? ¿Sí? Sí, se siente cómodo el arnés. Es como tener una armadura así por afuera. Se siente... Ya, espero hayan entendido las explicaciones de qué es lo que hacen todo el cuerpo de bomberos. Así que nos van a terminar de equipar. Vamos a subir a la torre y vamos a hacer... Primero es el descenso. Ok. Y vamos a hacer el descenso. Así que ahí les cuento cómo nos va. ¿Cuántos metros tiene la torre? La torre tiene casi 22 metros de altura. ¿Y si nos botamos desde los 22? Aquí tenemos un poquito más abajo. Ya. Oye, sí, ya está alto ya. ¿Se ven que va cambiando la perspectiva? Una cosa es verle de abajo. Parece que no fuese mucho. Aquí ya cambió. Sí. Nuestros equipos son... ¿A prueba de todo? Sí. No tanto a prueba de todo, sino que se lo puede ocupar en cualquier tipo de clima. Como les dije aquí, vamos a primar lo que es la seguridad. Voy a botar las cuerdas y ya les vuelvo a acompañar. Listo. Loco, es momento de presentarles la nueva adquisición del equipo. Y ya renunció, así que estamos aquí con... Con Esteban, hola. ¿Cómo están? ¿Nervioso? No nervioso, pero... Estoy tal vez dudando en que... Por eso no me quedo a grabar. Sigo bajando. Sigo bajando. 12 horas después, estoy legado. Luego, ¿qué les puedo decir? Estuvo full intenso. Pero... ¿Qué les puedo decir? Estuvo intenso. Pero estuvo un cague. Con la lluvia estaba ahí todo resbaloso. Pero estuvo buenazo. Al inicio también se complica porque es el cambio de estar en vertical a horizontal. Entonces, eso, pero ahí una vez que ya estás colgado, solo con el dedo aquí, así haciendo una gota y jalando continuo y todo va saliendo bien. ¿Qué tal la experiencia? O ya, ya, bien. No, no, la verdad, yo no, nunca. ¿Ya? Nunca, nunca. Vamos, 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 vamos. Más, 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 más. Por eso nuestra comodidad tiene que estar tranquila. No queremos que les pase nada, pero también tienen que estar seguros que van a estar bien cuidados por nosotros. Si en algún rato nos necesitan. ¿Algo más que quiera agregar? Un saludo para la gente que nos ve y apoyen mucho a los bomberos. Esa es, gracias. No, muchas gracias de verdad y gracias por todo el instructivo que nos acaba de dar. Creo que va a responder la pregunta de muchas personas que sí les interesa. Y ya, mis caras de pie, eso es. El día de hoy estuvimos en la estación de Santo Domingo en el cuerpo de bomberos de Ibarra. El clima empezó muy bien. Al final no nos terminó de acompañar, pero pudimos hacer un descenso. Pudimos asistir a dos emergencias y conversar aquí también con el cuerpo de bomberos. Agradecerles siempre por la apertura. Y eso es todo. Así que si el video les gustó, no se olviden de dar like, comentar y suscribirse. Esto es Feke y nos vemos en la próxima. Bye. Este dispositivo no lo utilices, porque este libera el mecanismo de seguridad, que si tú lo aplazas y lo jalas, vas a ir en caída libre. ¿Sí? Listo. Vamos. Listo. 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 Gracias.